Bueno, básicamente, gracias por la invitación a todas. Todo surgió porque tenemos un podcast nuevo, mi esposa, mi cuñado y yo. Se llama Migreya Ahora, lo pueden buscar en YouTube. Y decidimos hablar en un episodio de emigrar con los suegros. Y bueno, tú sabes que en los emprendimientos la familia nunca te apoya. Y ese día, ella nunca ve los videos, ese día decidió ver el podcast, ¿no? El día que hablamos de los suegros. ¿Y qué dijiste en el podcast? Hablamos un poco de emigrar, de que, bueno, yo tengo un hijo de cinco años y prácticamente todos los logros que yo creo que he tenido como padre, ella se lo adjudica a ella. ¡Oh! Y ella escuchó eso, como que me dijo, mira, no me gustó esto y esto, y yo estaba como harto. Le dije, bueno, de verdad que... O sea, que te molestó que ella se esté adjudicando cosas que supuestamente estás haciendo tú. A la suegra y a las abuelas hay que aplaudirla cuando hay que aplaudir, pero... Ah, muy bien. A veces como que se mete en todo, todo logro. Yo le enseñé al niño a hacer pipí, por ejemplo.